Acabas la palabra. ¿Vale? Por la noche. Por la noche mi alma habla conmigo. Pero yo no la quiero escuchar, no me gusta lo que dice. Porque sé que todo es verdad. Por la noche. Por la noche mi alma me quiere hablar. No te duermas, tu alma te quiere hablar, me digo. Pero sé lo que quiere decirme. Y sé que no me va a gustar. Que no lo podré aguantar. Quiero dormir, le digo. Ya estás dormida, me dice. Tienes que despertar. Pero me gusta soñar, le digo. Es despierto como se puede soñar. Y vivir los sueños en la realidad. Despierta. No por ello dejarás de soñar. Tu sueño es despertar. Lo sabes. Lo sabes. Aquel que contempla lo exterior, sueña. Pero aquel que contempla su interior, despierta. Lo sabes. Lo sabes. Por Dios. Solo No por elloning. Lo sabes. Lo sabes. ¡Gracias! ¿Por qué a mí está recompensa? ¿Por qué esta condición? ¿Por qué esta solución si no hago más que pedir perdón? ¿Y si no me pesa? ¿Por qué la pena si reza? ¿Y si no lo siento? ¿Por qué me duele mi adentro? ¿Y qué hago yo desde aquí? Viéndome desde aquí ¿Cuándo termina el eclipse? ¿Y cuándo llega la reconciliación? ¿Si no hago más que pedir perdón? ¿Y qué hago yo desde aquí? ¿Y qué hago yo desde aquí? ¿Si todo tengo? ¿Y qué hago yo desde aquí? ¿Y cuándo llega la reconciliación? ¿Si no hago más que pedir perdón? ¿Y qué hago yo desde aquí? ¿Y qué hago yo desde aquí? ¿Y qué hago yo desde aquí? ¿Por qué lo siento? ¿Y qué hago yo desde aquí, viéndome desde allí? ¿Cuándo termina el eclipse y cuándo llega la reconciliación, si no hago más que pedir perdón? ¿Y qué hago yo desde aquí? Déjalo. Tu corazón es libre. ¿Cuándo ocurre algo que no esperas? Y te he pillado sorpresa y desesperas. Te encuentras perdido en un abismo sin saber siquiera que uno mismo no hizo caso a la conciencia ni al optimismo. Y es que está casado con el pasado y no puede alejarlo de su lado. Y lo contrato con el maltrato y orgulloso. No quiere ver. No quiere ver. No quiere ver. Todo lo espantoso que ocurre cuando se vea. No quiere ver. Con la vida sin huellas Con la vida sin huellas Con la vida sin huellas Tu corazón es libre Ten el valor de escucharlo Con la vida sin huellas No soy culpable por no sospechar Pero si por tener la sensación y no actuar En consecuencia de esa llamada Esa ausencia, esa demanda de amor Esa demanda de mi corazón Por no hacer nada Vaya a ser Por no mirar, vaya a ver Por no querer, vaya a no querer Vaya a no querer Vaya a no querer Ah, no querer Ah, no sentir Ah, no volver a creer en mí Y en consecuencia de esa llamada Esa ausencia, esa demanda de amor Perdí la esencia de mi corazón Yo sola fui La que creí En mi propia mentira de amor En las falsas promesas que mi mente creó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. Lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es morirse antes de morir y descubrir que la muerte no existe. Hay un montón de cosas que sin duda ya no están, son todas esas cosas que te permiten sin pensar. Ya, ya no encuentro forma de seguir hacia atrás, solo hacia adelante puedo seguir hacia mí, solo si no paro puedo algún día llegar. Ay, de mí sigo y dejo de soñar, no podré a mi alba un día llegar. Hoy, hoy es el momento donde todo ha de empezar, ya no importa mucho lo que pueda uno pensar, ya no importa nada lo que pueda uno arriesgar. Ay, de mí, si hoy dejo de soñar, no podré a mi alba un día llegar. Todo lo que me ha dolido ya no me hace mal, nada de lo dicho antes me puede afectar. Todo lo que un día me pudo me ha hecho fuerte y vuelvo. Todo lo que me ha dolido ya no me hace mal, nada de lo dicho antes me puede afectar. Todo lo que un día me pudo me ha hecho fuerte y hoy vuelvo a empezar. Hoy vuelvo, hoy vuelvo, hoy siento que vuelvo, hoy vuelvo, hoy siento que vuelvo. Que vuelvo a empezar, que vuelvo a empezar, que vuelvo a empezar. ¡Suscríbete! 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 Que la vida es compartir Sí, me encanta bailar contigo Sí, me encanta sentir tu abrir Y aquí estoy, encantada de haberte conocido Gracias 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 Y si sientes tu alma, el miedo se va Hay algo que me llama Hay algo que me dice sí Hay algo que me abra Lo siento muy dentro de mí Todo se puede lograr Si no puedes soñar Déjate llevar, tu corazón te guiará Siempre dices la verdad Déjate llevar, tu corazón te guiará Siempre dices la verdad Déjate llevar, tu corazón te guiará Siempre dices la verdad Hay algo que me llama Hay algo que me dice sí Hay algo que me habla Lo siento muy dentro de mí Hay algo que me llama Hay algo que me dice sí Hay algo que me habla Lo siento muy dentro de mí No, 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 no No, 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 no Cuando eras chiquitita Creían tantas cosas Y ahora, y ahora no sé Cuando eras chiquitita Creían tantas cosas Y ahora, y ahora no sé Qué bonita la vida Qué bonito vivir Qué desastre la vida Qué desastre fingir Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Que la mentira existía El miedo había sin vivir Y yo no lo sabía Cuando eras chiquitita Creía en tantas cosas Y ahora, y ahora, y ahora no sé Si pudiera pedir un deseo Mi deseo sería No haber crecido nunca En este mundo Sin abrigo, sin abrigo Sin abrigo, que ya no soporta mi piel Porque así Porque así No me gusta sentir No me gusta vivir En esta mentira Que es esta era Y te piden sin más seguir No, yo no sigo No, yo no sigo No, yo no sigo Me quedo aquí Y me da igual No estar contigo Elijo vivir Muchas gracias Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos